Bienvenidos al portal de Aleph University. Lo primero que tenemos que saber es que estamos en un portal multilingüe en el que podemos seleccionar el idioma simplemente haciendo clic en la bandera correspondiente. Para ingresar al portal de Aleph University como alumno registrado, tendrá que ir a Login. Escriba su correo electrónico y la contraseña que la universidad le ha asignado y accederá inmediatamente al portal. En este video veremos el funcionamiento tanto de las diplomaturas como de los programas de grado. En el botón de Academia, verá todos los programas académicos de Aleph University. Haciendo clic en este botón, usted verá los programas de Licenciatura y Maestría de la Universidad. Veamos la Licenciatura en Teología. Aquí tenemos Historial Académico. Si le hacemos un clic, podremos ver nuestro historial académico. Con el mismo usuario y contraseña del portal, usted podrá acceder al CEDUL, lugar donde usted verá sus calificaciones. Es muy importante que cuando haya acabado de ver la página, cierre la sesión. Volvemos a pantalla principal del portal, esta vez para acceder a la biblioteca. Vamos a la parte inferior de la página justo donde aparece Servicios. Aquí hacemos un clic a Biblioteca y nos lleva al botón de Acceso de Alumnos. Una vez que hacemos clic, estamos adentro de la biblioteca. La biblioteca está perfectamente ordenada por materia y, en muchos casos, según las materias que se imparten en Aleph University. Tendrá la oportunidad de ordenarla por orden alfabético, tanto de forma ascendente como descendentemente. Para los programas de grado y de diplomas con valor curricular, estas serán las dos funciones principales que se harán en el portal. Si usted está registrado en un diploma que no tiene valor curricular, va a ir al botón de Diplomaturas, donde podrá identificar en el que usted está matriculado. Digamos que usted va a estudiar Liderazgo Avanzado. Entra a esta página donde hará clic en Documentos. Aquí usted podrá ver los cursos del programa. Abre uno de ellos y verá la antología y el sílabo en inglés y español. Hace clic a uno de ellos y verá cómo el mismo se abre. Aquí también podrá ver el video de la clase. Una vez que haya terminado, puede hacer un logout. Si usted está en un programa de grado o diplomatura con valor curricular, deberá ir a la plataforma Moodle. La universidad le dará la dirección URL para acceder. Usará el mismo usuario y contraseña que utiliza para acceder al portal. Hace login e ingresa a la plataforma. En My Curses, usted podrá ver todas las clases en las que está matriculado. Hace clic en el nombre del curso y éste se abrirá. Allí usted podrá ver la siguiente información, competencias generales, el sílabo del curso, las asignaciones por semana y los exámenes correspondientes. Cada curso tiene una duración de 8 semanas. Si el alumno quiere ver las calificaciones de este curso específico, hace un clic en el botón de Grades y podrá acceder a las mismas. Una vez que usted ha terminado su sesión en el Moodle, simplemente hace un logout. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para usted.